¡Tip Rápido de Ventas! Decir más con menos. ¿Te has dado cuenta que los grandes líderes, grandes líderes, líderes de verdad, no políticos, no conferencistas, me refiero, líderes de verdad, dicen mucho con pocas palabras? ¿Te has dado cuenta que son personas tan asertivas que pueden mandar un mensaje claro, objetivo, determinante, con muy pocas palabras? ¿Por qué? ¿Es porque la fuerza los acompaña todo el tiempo? ¿Es porque son bendecidos? Bueno, todos somos bendecidos, pero ¿particularmente ellos con eso? ¿Tiene que ver con algo de comunicación? Algo mucho más simple, mucho menos complejo de lo que nos gustaría imaginar. Y es claridad sobre lo que quieren comunicar. ¿Te has dado cuenta que una persona insegura es una persona que empieza a hablar de repente como mucho? Empieza a hablar hasta por los codos, habla mucho, dice muchas palabras, pero ¿realmente no está emitiendo un mensaje? Es porque no existe claridad sobre lo que quieren comunicar. Y como no existe esa claridad, no existe asertividad y por eso hablan hasta por los codos sin decir nada. ¿Qué lección podemos aprender aquí? Ten muy claro cuál es el mensaje que quieres comunicar. Delimítalo desde antes que comiences con cualquier conversación o con cualquier interacción con una audiencia. ¡Haz eso! Y vas que vuelas para convertirte en un cabrón de las ventas.